...de la vida diaria. Sin embargo, las memorias nos van revelando cómo ha sido la mirada sobre la violencia de género y la reacción que se tiene sobre ella dependiendo de la generación a la que se pertenece, así como el rol que se desempeñe, sea como espectador o protagonista. Llegados a este punto, quiero hacer la aclaración de que no porque sean personas con las que se pueden llegar a tener puntos de identificación, esto signifique que todas las mujeres y los hombres de la edad y características delimitadas por este estudio vayan a reaccionar de la misma manera. No se pretende creer que existe una uniformidad, aunque en ciertos casos se pudiera encontrar. La ventaja de la historia oral es que lo importante no es haber encontrado a un entrevistado, sino el haber podido escuchar una de tantas historias a quienes la historia ha impuesto el mayor silencio. Las entrevistas se basaron en un cuestionario a guía que se compuso de dos partes. Un breve sondeo en el que se pregunta qué se entiende por violencia, violencia de género, cuáles son los tipos de violencia que se identifican y si conocen a alguna mujer que haya sido violentada. La segunda parte se basa en las categorías que se mencionaron en un inicio, celos, humillación dentro del hogar, etc. Estos tópicos se abordaron de manera que el entrevistado o entrevistado relatara de qué forma observa la violencia de género, ya fuera como testigo o contenedor de las memorias de amistades, ancestros o incluso desconocidos, para después enlazarlo a su experiencia directa. Si en algún momento habían sufrido alguna de estas violencias o la habían ejercido, y en dado caso conocer cuál fue su respuesta en esos momentos o cómo esta situación marcó su vida y cuáles han sido las estrategias para superarlo, o si alguna o varias de estas violencias siguen siendo parte de su vida cotidiana. Seleccioné las categorías de violencia de género basadas en los escritos feministas y en la encuesta nacional sobre la dinámica en las relaciones de los hogares. Es una encuesta llevada a cabo en conjunto por el INEGI y Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. En el breve sondeo, esto fue lo que las mujeres respondieron con respecto a la percepción de lo que es violencia. Una mujer es lo que tengo dentro del rango de los 50-60 años. Ella menciona que la violencia abarca muchos ámbitos de entrada. Regularmente pensamos que la violencia tiene que ver con los golpes, pero es mucho más amplia. Tiene que ver con la forma en la que se traten, en cómo se dirigen hacia ti y de la manipulación que existe. En muchos ámbitos, el familiar y el laboral son los principales. Dos son las mujeres que se encuentran en el rango que abarca los 40 y 50 años, que curiosamente definieron la violencia con las mismas palabras, agresión verbal o física. Como se puede ver, fueron muy breves y concitas. Cinco son las que entran en el rango de 30 a 40 años. Se refieren a la violencia en general como una agresión a lo físico, psicológico y verbal. Una de ellas menciona, yo definiría violencia como una acción que ve en contra de tus derechos. Esta sola frase me puede indicar que su percepción de la violencia se basa en lo que la ley define como derechos. La contraparte es otra mujer que asocia la violencia a todo aquello que te hace que sientas un dolor que te escoge el corazón. Seis son las que entran en el rango de 20 a 30 años. Es en ese rango donde las percepciones sobre lo que es violencia se diversifican. Una mujer de 21 años, pues cuando te metes en el territorio de otra persona, pero de forma agresiva. O sea, no respetas, no preguntas. Mujer de 22 años. Es una respuesta a un momento de algo que te molesta. La forma de expresar tu molestia. Mujer de 26 años. Es una respuesta instintiva a una agresión. Es una reacción defensiva de todo ser humano. Es un instinto de protección. Aunque claro, si es un instinto, puede ser provocado por distintos estímulos y posees un estado en el cual, por fin, mucha gente se llega a perder y no sabe controlarlo. Mujer de 26 años. Es una forma explosiva, irracional o distintiva de imponerse, que se puede expresar desde gestos hasta golpes, presión psicológica. Mujer de 28 años. Es cuando alguien transgrede la integridad del ser humano, física, mental, emocional o espiritual. Mujer de 28 años. Acto de agresión que se entiende, bueno, puede ser hacia otros o hacia uno mismo, que llegan a lastimar física, emocional o psicológicamente. Haciendo un comparativo ante la percepción de estas mujeres, tenemos que, en la mujer de 51 años, lo más relevante es que su percepción menciona la manipulación y algo muy sutil como la forma en la que se traten y de cómo se dirigen hacia ti. En las mujeres entre el 40 y el 50 realmente no se destaca nada. Su percepción de lo que es violencia es uniforme y simple con respecto a las demás. En el rango de 30 a 40 años, tenemos por un lado a quien alude a los derechos civiles y otra a la que alude a las emociones. En el de 20 a 30, se destaca cada una de las respuestas, por lo que contiene algún elemento que las otras no consideran. La que resalta que la violencia es una inclusión en el territorio de otras personas de manera agresiva. La que lo ven como una respuesta ya sea a un momento de molestia o como un instinto de agresión, una reacción defensiva o un instinto de protección. La que la ve como una manera de imponerse, pero de forma explosiva, irracional o instintiva. La que aparte de la violencia física, psicología y verbal, agrega la espiritual. Y finalmente, la que considera que no solo es un acto de agresión externo, sino que también considera la agresión hacia uno mismo. Como podemos notar, ya en esta primera pregunta, se encuentran, aunque matizadas, algunas peculiaridades generacionales. La historia oral es abrirse a la posibilidad de acercarse a la humanidad. La que se encuentra compuesta de una espléndida variedad de realidades. Y que suele perder parte de su historia por falta de fuentes tangibles o por solo contar con una cara de la moneda. Dejando ir una gran oportunidad de enriquecer el conocimiento cuando las memorias de las generaciones perecen sin dejar rastro alguno. La historia oral es una historia que palpita. Es adentrarse en las otras caras de la humanidad. Aun cuando no se pueda contar con los testimonios de cada ser humano, las marcas generacionales se encuentran inscritas en cada persona. La historia oral es acercarse a la compleja red de lo privado. Es conocer los hilos con los cuales los seres humanos tejen las estructuras sociales, políticas y económicas. Creen que la historia solo se puede escribir a partir de fuentes tangibles es minimizar la historia de manera intencional y selectiva. Gracias.